¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La radio nos casan ya en esta noche y que eres autora para escuchar. ¿Estamos enseñando a los muchachos? ¿No preguntan bien, Morales? Mi nombre es Daniela Morales Quintenemos Mario Morales, guitarrista y compañero 火etadistas Roger Morales Director, Tecnico y de Animación Coros Santiago Villareal, el primer tecladista del grupo Arrollador de México. Ok, qué bueno muchachos, fuéste México. ¿Por qué lo hagas de Arrollador de México? ¿Arrollador por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué atropella o qué lleva? Es arrasando con la gente que nos apoye, que sonre, que nos ponga, que nos ponga, que nos ponga, que nos ponga. Nos ponga ánimo, apoyando, por eso yo recuerdo el día de Arrollador de México. Y cuéntenme, ¿qué tiempo tiene que ver música? Bueno, llevamos como alrededor de un año, ocho meses, dos años por ahí, ya, con nada. Entonces, estamos trabajando fuertemente. Excelente. Y cuéntenme un poquito más, ¿cuál es el visto que ustedes tienen o están promocionando ahora mismo? Estamos probando el primer LP de Arrollador de México, y en canciones también, y en energías también, como tres temas también. Próximamente lo pueden comprar en YouTube, en diferentes partes, en internet. Y por ahí estamos trabajando, gracias a ellos. Excelente. Quería que estén con su música, trabajando fuertemente, y sean muy inobios para ustedes. Hola, verdad, sí, estamos bien contentos, bien agradecidos, ¿no?, con Dios, por recibirnos, por recibirnos, por tener bastante trabajo. Finalmente, pues, estamos muy emocionados, nosotros, durante todos los lugares que nos presentamos. Próximamente estaremos a... Sí, 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 sí. ...con pastel, durante todos los lugares que nos presentamos por Roayla, y así, sucesivamente, estamos allá muy bien, tenemos un montón de trabajo para esta vez. Sí, 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 sí. Qué bien. Cuéntenme, ¿cuál es el tema que ustedes están promocionando, las canciones que más suenan de ustedes? Yo creo que la canción que más suena, son como, que he hecho los ojos a las dos de la mañana, y en especial, yo creo que, el signo libre, que le hicimos ya, pues, 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 ya. Ya, pues, 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 ya ¿Usted qué está aquí? Las vans, claro, están ahí, están prendidas. ¿Tienen muchas? Muchísimas, muchísimas. Se sube esa mierda dentro del escenario. ¿Quién tiene más novia de ustedes? Ah, ah, ah. Bueno, bueno, esto es aquí en tu canal. Te voy a estar presentando. Muchísimas gracias muchachos por la entrevista. Y bueno, así que la viva pasando súper.